Hola, les habla Aldo Bornejo, alcalde de Valparaíso. Quiero invitarlos en esta oportunidad a participar en mi canal oficial de YouTube para que a través de él, en estos tiempos, no solo podamos conversar en la calle o escucharnos en algún cerro, sino también conversar a través de este canal. Allí tú podrás enviar tus videos, podrás enviar tus opiniones. Nos interesa que este sea un canal que no solo opine los porteños que viven en Valparaíso, que opine todos los que viven incluso fuera de Valparaíso, pero también nos interesa mucho que participen los porteños que están hoy día fuera del país. Con ellos queremos tener un particular vínculo, porque probablemente el esfuerzo que estamos haciendo hoy día es para que el día de mañana muchos porteños no tengan que irse de esta ciudad a vivir en el extranjero. Así que a participar los quiero invitar oficialmente y ojalá que a través de ello podamos comunicarnos, podamos recoger ideas, podamos recoger las críticas, por cierto, pero que ojalá sea un instrumento que a algunos les puede parecer extraño, pero puede ser un instrumento que también nos permita estrechar vínculos y ser socio en esta gran empresa que se llama Valparaíso.